Bueno, hoy se ha visto lo que es el talento. Gracias a Dios eso no caduca, eso no es como los yogures. Kaká ha tardado, hemos esperado tres años y medio, pero hay que ver qué dos semanas más fantásticas llevan. Nos está recordando al jugador del Milan que ganó aquel Balón de Oro en 2007. Qué maravilla, el único que en la primera parte estaba enchufado junto con Callejón y Pipita. El único que de verdad estaba pidiendo la pelota, esa giría que tiene en la zona de tres cuartos. En la segunda parte ha metido un golazo, cómo ha levantado la cabeza, cómo lo ha puesto en el ángulo. De verdad que teniendo un jugador como ese era una pena, era tener un diamante en bruto que no lo puedas sacar de casa, no lo puedas lucir. Gracias a Dios yo creo que ha aparecido a tiempo, yo creo que después de lo que ha pasado esta noche no hay duda de que va a ser solamente titular el Camp Nou. Además Di María se ha apartado solo del casting con su torpeza final con la expulsión. Muy bien Cristiano o Zilli que diera cuando han entrado. Esa última media hora ha sido un torrente. El Madrid de Jekyll, la primera parte mal, el Deportivo muy bien, sobre todo con Ricky que ha estado excepcional, el canterano del Madrid, no olvidemos. Pero la segunda parte del Madrid cuando ha sacado la artillería es una máquina. El Madrid cuando juega con todo es muy difícil plantarle cara. Y encima, insisto, se ha incorporado la fiesta de acá, justo el tiempo. Lo siento por el Deportivo porque son un equipo que da gusto ver cómo luchan, cómo ha intentado salir del pozo, pero Fernando Vázquez va a tener una labor muy complicada. El Madrid superior y cuando se ha puesto las pilas ahí se ha visto. Señores, Cacá ha vuelto, el Madrid ha vuelto, tiembla Barça. El martes Alcarno, con todo, preparados.